Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Let's Play de Darksiders 3 Y lo hemos dejado, no justamente por aquí, pero básicamente lo hemos dejado aquí porque Antes he intentado grabar, ¿vale? He intentado grabar como evadir un tornado que hay aquí arriba Y por culpa de la pantalla de carga, ¿vale? De la carga de área Me daba, me mataba siempre, así que decidí empezar desde aquí una vez que superara ese tornado Aunque le he pillado el truco y es que hay que esperar a que el tornado se quede un poquito a lo lejos Pero aún así, que cargue la pantalla te fastidia un montón Te fastidia un montón porque te corta el sprint, te corta la carrera que estabas haciendo para esquivar el tornado Y llegar hasta aquí abajo, en fin Eso yo creo que debería, deberían de haberlo arreglado, todavía no lo han arreglado Todavía no lo han arreglado, pero bueno Vamos a continuar ya desde aquí Sí, bueno Anda, calla Ha ido bien a medias, eh, vigilante Bueno, vamos a mirar por aquí No os habéis perdido nada, simplemente es un trozo que hay que hacer en carrera Fin Hay que atravesar un mini caminito y ya está Tampoco os habéis perdido mucho Mmm, vale Joder Esto, a esto es a lo que me refiero, esto es lo que te jode ¿Esto de aquí es bulgrim? No, es un ascensor Mmm, ah, pero aquí está bulgrim Vale Vale ¿Y esto? Hmm ¿Y ya está? No tengo ni idea de que hay que hacer aquí Pero bueno Vamos a marcharnos Vamos a irnos de aquí Mira por aquí Hay un objeto Depósito de ánimas Mediano Pregunta ¿Habrán arreglado? De momento no parece que haya nada en inglés Me pregunto si habrán arreglado eso Vale, aquí ni nada Artefacto demoníaco Perfecto Corrientes de aire No me interesa Vale, pues es por aquí Eh, no sé No sé, no tengo ni idea Que podría haber aquí Dice que es por aquí What? Hmm ¿Cómo lo hago entonces? No puedo Dame un segundo Es que si no Vamos a ponernos esto por si las moscas Contrachapao aquí Vale Vale Esto ¿Qué abre? Oh Pintojo de isante ¿Y esto de aquí? Hostia Hostia Digo ¿Qué hay aquí? Vale Vale ¿Y ahora qué tengo que hacer aquí con esto? Ah Pues lo que tengo que hacer Básicamente moverlo, ¿no? Vale Y... Tira para adelante Vale Supongo que ahora Una vez más No X Por favor Por cierto He descubierto otra cosa nueva Si mantenemos pulsado L1 Volvemos a nuestro estado original Eso mola Digo ¿Cómo se podrá volver Furia a su estado original? Pues así ¿Tirará otra piedra? Sí Sí que la tira, sí Sí que la tira, sí Vale Pues ahora Tú vas a ir Para adelante ¿Por qué cojones se cae? ¿Por qué cojones se cae? ¿Qué tengo que hacer? Aquí tengo que hacer yo algo A lo mejor No lo parece, tío Espera Espera Espérate ¿Y si tengo que congelar todo esto? ¿Se va descongelando? Sí Se va descongelando, tío Vale Puede que tengamos que jugar con esto, eh Con El congelar No sé Me parece muy raro, tío Ahora voy así Y... No Sí que era así ¡Uh! Qué chulo, tío La mecánica esta está muy chula, tío La de congelar La de congelar es una mecánica súper chula Me cago ¡Tu santa madre! Eh... ¿Cómo era? Vale Eso es Depósito de ánimas pequeño Por aquí Arriba Vaya, hombre Vale Vale Aquí que tenemos Trozo de adamantio Por si acaso yo me pongo esto, ¿sabes? Para ganar peso Porque estoy escuchando el huracán y no me está molando Uff Uff, está aquí, ¿no? Hay que esperar a que se pire, tío Ahora Corre 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 No cargues aria Por favor No cargues aria Por favor No cargues aria Uff Vale Coño, que susto me has dado Un segundo Joder Es que no me estoy enterando de nada, tío No me estoy enterando de nada de las voces, tío Pero sí Pero sí Que destruyas a los siete pecados Es que no garantiza que lo salvemos Así que tu misión es un poquito chorra Vale Bueno, voy a aumentar un poquito más los efectos especiales, hombre ¿Cómo estaban? A la mitad Es que no escuchaba las voces con el puto tornado Por cierto Por cierto Tenemos aquí ahora el atajo hacia bull Madre mía Tenemos aquí el atajo Para bullgrim Vamos a Usar las Almas Que tenemos Que parece que de momento No hay Ah, quiero ver otra cosa Esto sí que estaba en inglés Así que Eh Ah, pues sí Esto no lo han cambiado Socket and socket Esto no lo han cambiado Pero puede que Sí Que hayan Arreglado Algo Vale Tenemos un punto Vamos a ponerlo en vida Pues Ayúdame a subir de nivel Por favor Al 49 Dame un poquito de daño arcano El daño arcano Ha subido un huevo, eh O sea Voy a metérselo todo en físico Porque fijaos El daño arcano Más 93% Hola Lo haré Voy a poner esto Vale Otra carga de área Ay Dios mío A ver si pasamos ya El área este Del tornado Que no me está molando Uhhh Esto es una caída muy gronda Vámonos por aquí No me está molando nada Esta Este sitio Por el tornado, eh No, más que nada Vale Aquí hay Intringulis ¿Verdad? Aquí cuando hay peso Se cae ¿Verdad? Ah No, amigo No, amigo No Aquí lo que hay es viento Mmm Vale Ajá Ajá Qué putada, ¿no? Oye, ya se podría ir un poquito a tomar Joder Joder Ahora tengo que esperar ¿En serio? Oye, ya se podría ir un poquito a tomar Oye, ya se podría ir un poquito a tomar Oye, ya se podría ir un poquito a tomar Que me he gastado Que me he gastado todas las almas Menos mal Que me he gastado todas las almas antes Para subir de nivel Oh, Dios mío Estamos muriendo más Aquí Que yo que sé Que en el rango Normal Sinceramente Pero no Ahora No estoy notando nada Curiosamente Las bajadas de frames Ni nada Estamos al nivel Cuarenta y pico ¿No? Sí, cuarenta y nueve Ahora no estoy notando Absolutamente nada Las bajadas de frames Ni 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 que Se quite el sonido Es decir Puede que hayan mejorado ya por fin Ese aspecto Ahora Lo que yo quiero Es Si es posible Eliminar este tipo De De carga de zona Tío No sé A mí me molesta un montón Me molesta Lo siento Estornudado Bueno, ¿y ahora qué? Vale Destruimos esto Siempre que grabo Estornudo, ¿eh? Siempre que grabo Estornudo Es ley de vida Vale Tiene que pasar el tornado Por aquí ahora Fijo ¿Ves? Y ahora lo sube No me lo bajes No me lo bajes No me lo bajes Me lo va a tirar, tío Muévete para allá Hombre Muévete para allá Muévete Para allá Joder, ya Ya podría Irse El tornado ya ¿No? De aquí, ¿no? Voy a cambiar de zona A ver si se va No, tío Fíjate No me lo dejes ahí Estancao Pero lárgate Eh, tronco Lárgate Míralo ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho, tío? Vamos Mira, tío Me lo deja ahí No me lo dejes encajado, tío ¿Cómo coño resuelvo yo este puzzle, entonces? ¿Qué tengo que hacer? Tengo ni puta idea, tío Mira, tío Me lo deja ahí ¿Pero por qué? ¿Pero por qué se va para allá? ¿Qué no cojones? ¿Qué te vengas? Pues nada Magnetízate ahí ¿Eh? Pero Vamos a ver Alguien me lo explique, tío Yo qué sé A ver Alguien me lo puede explicar ¿Cómo cojones Paso yo de este puzzle? Ah Así ¿Así? Así Así es como tengo que pasarlo Madre mía No había visto eso La verdad Sinceramente No lo No lo había visto Sinceramente De verdad No No tenía ni puta idea Vamos Pero bueno Me vale Me sirve Toda existencia Se acaba perdiendo En el tiempo Esta es la carga De vivir Esta nueva Conciencia De ti misma Que tienes Lo que estás diciendo Es que no puedo Estar segura De nada Solo Te diré esto El consejo Te eligió Para esta misión A ti Y solo a ti Lo hicieron Por un motivo Ellos creen Al igual que yo Que posees Un poder Mucho más grande Del que piensas Yo creo que te está embaucando Queridísima Furia Te está embaucando Te está comiendo La oreja Muy vasto Aquí la vigilante Vale Aquí tenemos Otro depósito De almas Pequeño Vale Ya están Vale Y por aquí ¿Qué tenemos? Como diría El meme Del chaval Negro Así El Pues ese Ese soy yo Esquivándote Hemos abierto Una taja Por casualidad Si no Tiene pintilla Tiene pinta De que Hemos Hecho Un atajo Así que Vámonos Por el otro Lado Que sería Este Que no sé Donde Da Aquí Vale No han mejorado Los frames No han mejorado Los frames Una mierda Tío Siguen Igual De pestes Vale Vamos a curarnos Siguen Siguen Igual De pestes Vale Fragmento De ira Hostia Me parecía Este un muro Destructible Fíjate Tú lo que Te digo Joder Vamos Bien Cuando vienen De uno en uno Tampoco son Para tanto Coño ya Los cangrejitos Estos Tengo Alguno De vida Pequeña No Ok Vamos Al Fuejito Fuejito Vale Oye Yo pienso Eso Eso es lo que pienso Que llegas Y de sobra Vale Y ahora ¿Qué? Tengo que esperar A que uno Este Bien puesto ¿O qué? Si Tengo que esperar A que uno Este bien puesto Hostia puta Tengo que esperar A este Vale La única placa Que está bien puesta Ojo Las demás Van todas Al revés ¿Por qué Señalas A otro lado Y no está El bicho Es que Ya hay algo Bueno pues nada Vamos a cogerlo Fragmento eterno Uh ¿Y esto? Artefacto demoníaco Disculpadme Un segundito Vale Es que El moquillo Después del estornudo Es muy malo Ese moquillo Ay Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Mil perdones Chavales Y chavalas Pero Uf Vale Pues ahora Hay que volver A hacer lo mismo Anda Que se me olvidaba Esto de aquí Un trocito De adamantio Y Llegó Parece que llega Cuando le da la gana Tío No Ah bueno Mira Aquí hay bastantes Que se dan La vuelta No te des La vuelta Hay algunos Que se ponen En orden Así que Perfecto Vale Lo que no se Es hacia Donde cojones Me dirijo Tengo que dirigirme Ahí Supongo que me tengo Que soltar aquí Porque aquí es donde Se vuelca Uf Los frames Otra carga De aria Bien Ya lo celebro No se para que Sirverá esto Paro la maquinaria Y ya está Para eso sirve Parar la maquinaria Y caer aquí Bueno Directamente Es que la he parado Si He frenado La maquinaria Vale Vamos a ponernos esto A pesar de todos Sus logros Los humanos Fueron superados Por el apocalipsis Ahora Su civilización No es más que Pasto Para los demonios La verdad Es que era Una raza Realmente patética Pero Había matices De inteligencia En sus monumentos Señora ¿Acaso Los humanos Han despertado Tu interés? Apenas Me da lástima Su arrogancia Creían Poder controlar El destino De este mundo Aún así Estas torres Son realmente Ambiciosas Es casi Como si quisieran Alcanzar algo Como si buscaran Un propósito En los cielos Menuda ironía Que fueran consumidos Por el infierno Menuda ironía La verdad Es que sí Una ironía De tres pares De cojones Vale Vamos a ponernos esto No más tornados Porfa Please Hostia Esta es la que invoca Copias Ven aquí Compañero Vale Me voy a curar ¿Qué se iba a decir? Yo digo Es imposible Que aquí No haya nada Otro núcleo Un propósito de animas Pequeño ¿Aquí hay algo? No ¿Estaremos cerca Ya por fin De ira? Aunque para mí Que lo matamos Tío Pero parece ser Que no Hombre Le clavamos La mierda Esa en toda la cara Tío Pero parece ser Que eso No lo mato Parece ser Que eso No lo mato Lo cual Es sorprendente Vale Joder ¿Dónde? Hostias Esto de En plan Maquinaria Tío Coño No llames A nadie Hijo puta Hijo puta Uff 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 Vale Vale Por la espalda No eres capaz De cubrirte Compañero No No Lo siento Pósito de almas Arriba Creo que es por aquí No Tendría sentido Porque es el único camino Disponible Fragmento de salud Bueno No tiene sentido Ser por aquí La brújula Me señala Para acá Oh de verdad Siento estar tan pesado Con la nariz Pero es que tío Esto no me cuadra Dice que es por aquí Pero por aquí Me mato O sea O sea O sea Vamos 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 Venga Ven aquí Anda Ven aquí Anda Compañero Vale ¿Qué tengo aquí ahora? Hmm Esto puede ser Un atajito ¿Verdad? Tiene pinta De que Puede ser Un atajo Sí Vaya que Si es un atajo Joder Vaya que Si lo es Sigo preguntándome Si es por aquí Hombre Yo creo que sí Yo voy a probar Tío Mejor es que es por aquí Y ya está Y no hay más ¿Sabes? Vamos a ver Nos estoy esquivando Todo ¿Eh? Venga A tu casa Adiós Adiós Tengo ganas de usar esto Tío Pero ¿Por qué me señalas ahí? ¿Por qué me señalas ahí? Que no me interesa este tonto Coño ¿No veis que es un mierdas? Yo me lo cargo En na Ala Cojones Recolectora de almas No sé De momento Me cargo a estos Que me han estado dando Mucho por culo Vamos Ala Me curo Y vamos A por este El Grok Uh Nope Amigo No Au Ese sí Me dio Oh Joder No he esquivado yo ahí bien Venga Compañero No me vas a dar En tu vida Tío Estás muy Idone Esencia De un elegido A tu casa Ahora voy a comprobar Si aquí había objetos Nada Vale Esto de aquí Si que hay Trozada de amantio A lo mejor Por aquí Hay un De esto De bulgrim No lo sé Con No lo sé Ciencia cierta No sé Que he hecho No sé Que he hecho Ah Vale 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 Creo que lo voy pillando Hemos activado Que se vaya desplazando eso Supongo que para llegar A un plano más arriba Pero bueno Vamos a dejar el capítulo De hoy Aquí Más o menos En esta muerte Tan patética Y vamos a continuar Desde donde lo hemos dejado Llevamos ya 38 minutazos Yo creo que va siendo hora De que lo vayamos Dejando un poquillo A ver Con cuanto cargue esto Porque no voy a dejar El capítulo aquí En una pantalla De carga Sin saber Donde cojones Voy a aparecer Venga Vamos Que tengo Ganas de jugar Tengo ganas De pasármelo Tío Me han dicho Que es más corto De lo que parece Donde cojones estoy Donde cojones estoy Antes de acabar el capítulo Donde cojones estoy Muy bien Chicos Chicas Vamos a dejarlo por aquí Voy a llegar al sitio Hasta donde estábamos Porque si no Va a ser todo esto Un maldito lío Así que chicos Chicas Hasta aquí el capítulo de hoy De Darksiders 3 Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Dadlele Si os ha gustado Dislike si no Y ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar el canal Tan solo tienes que darle like A los vídeos Suscribiros Compartid Comentad Y activad la campanita De la suscripción Para que Youtube os avise De cuando subo un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos en el próximo capítulo De Darksiders 3 Hasta otra zagales